Pero en esta partida no estoy consiguiendo muchas... ¿Qué es? Yo te conozco Estamos viendo, compañeros, Godake Pero el Godake falso, o sea, obviamente ese no es Godake real No llores, no llores, lo siento, compañeros, pero en honor a Godake Tengo que hacerlo, tengo que matar al Godake falso Créanme que me dolió más a mí que él, compañeros Pero... Bueno, vamos a jugar Púchale al like de este video, suscríbete y activa la campanita, compañero Porque si no, hay un rumor de que se te puede caer la ver...